También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. Palabra del Señor. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Reverendo Jordi Pascual y Van Sels. Salt, Girona, España. Hoy continúa Jesús comentándonos los mandamientos. Los israelitas tenían un gran respeto hacia el nombre de Dios, una veneración sagrada, porque sabían que el nombre se refiere a la persona, y Dios merece todo respeto, todo honor y toda gloria, de pensamiento, palabra y obra. Por esto, teniendo presente que jurar es poner a Dios como testigo de la verdad de lo que decimos, la ley les mandaba, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Jesús viene a perfeccionar la ley, y, por tanto, a perfeccionarnos a nosotros siguiendo la ley, y da un paso más, no juréis en modo alguno, ni por el cielo, ni por la tierra. No es que jurar, en sí mismo, sea malo, pero son necesarias unas condiciones para que el juramento sea lícito, como por ejemplo, que haya una causa justa, grave, seria, un juicio, pongamos por caso, y que lo que se jura sea verdadero y bueno. Pero el Señor nos dice todavía más, sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no. Es decir, nos invita a vivir la veracidad en toda ocasión, a conformar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras obras a la verdad. ¿Y la verdad, qué es? Es la gran pregunta, que ya vemos formulada en el Evangelio por boca de Pilato, en el juicio contra Jesús, y a la que tantos pensadores a lo largo de los tiempos han procurado dar respuesta. Dios es la verdad. Quien vive agradando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, vive en la verdad. Dice el santo cura de Ars, la razón de que tan pocos cristianos obren con la exclusiva intención de agradar a Dios es porque la mayor parte de ellos se encuentran sometidos a la más espantosa ignorancia. Dios mío, cuántas buenas obras se pierden para el cielo. Hay que pensar en ello. Nos conviene formarnos, leer el Evangelio y el Catecismo. Después, vivir según lo que hemos aprendido.